Durante 2022 hemos asesorado a casi 1.500 personas en el programa de trabajo social en diferentes trámites relacionados con la valoración de discapacidad y la valoración de dependencia. Muchos de los casos que hemos atendido evidencian la vulneración de los derechos y la falta de igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad ante la falta de recursos necesarios para que puedan desarrollar esa vida independiente en su propio entorno.